Hoy estamos aquí en la Fundación Universidad América, en el cuarto concurso de integrales interior universitario, donde se han convocado tres universidades para responder a un llamado que tiene que ver con la muestra de las habilidades que tienen nuestros estudiantes de las universidades para desarrollar habilidades matemáticas que tienen que ver en principio con lo que se denomina un trabajo de integrales. Hola, mi nombre es Andrés Jiménez, represento a la Universidad América en este concurso y pues la verdad estoy muy contento de haber participado en este acontecimiento porque pues representa a la universidad y le da fortaleza en todo lo que puede hacer. Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano Gracias.